Música ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo acá en el distrito, San Juan del Oriancho? Yo aquí vivo más o menos como 20 años ¿Y esta zona cómo era anteriormente? Porque ha sido inaugurada últimamente Uy, esta es una zona terrible Había mucho tráfico de alcohólicos Había acá peleas, un montón de vainas Era la pista de desorden Un caos era Ha mejorado Uf, enorme Aquí no quiere caminar pues acá Es tan bonito que está Tranquilidad especialmente para todos los habitantes ¿Y seguridad? ¿Cómo está la seguridad? La seguridad también está bien, es bonito Ahora veo que la gente está sentada Conversa, lee sus periódicos Claro, claro Una paz, una tranquilidad única Que no se veía hace mucho tiempo Porque aquí la gente andaba con miedo Con temor Porque habían asaltos Todas esas cosas Pero ahora hay una cosa magnífica Los felicito a los que han hecho esta obra Y así deben hacer más Te ganaste, te burlaste Te mentías, te reías Porque nunca fue de mí tu ajeno amor Es un amor ajeno Es un amor de hiel Es un amor infiel Es un amor de piel Amor perverso ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo acá en esta parte de San Juan de Urigancho? Bueno, tengo ya como 15 años ¿Anteriormente esta zona cómo era? Exactamente la Alameda de la Tamputa Era muy fea Llena de basura Pistas mal hechas Mucha delincuencia y todo lo demás Actualmente es más transitable Sí Mucho mejor Era solo con mi hija Pasear Puedo sacarle en bicicleta No hay problema ¿La seguridad? También, muy buena Para que Felicitaciones al alcalde Actualmente era Una calle normal Se usaba en este espacio que había como estacionamiento, parqueo Lo que ahora está ya limitado, restringido Está muy bonita la Alameda Al menos ha quedado mejor que antes ¿Antes se podía sentar a conversar con su compañero? No, no ¿Lo hace ahora? Nada, nada, nada ¿Y la seguridad acá? ¿Cómo está? Pues al menos vemos que siempre hay vigilancia del serenazgo, todas esas cositas Muchas gracias señor Por nada Acá tengo 20 años ¿20 años? ¿Y cómo era esto anteriormente? Claro, antes no era como así Ahora está mucho mejor Ha mejorado bastante ¿Usted está esperando a quién ahora? ¿Ah? ¿A quién está esperando? Un familiar ¿A su hija? Un familiar Nada, ¿se podría esperar anteriormente? ¿Se podría esperar a alguien acá sentado en la comodidad? ¿Está usted ahora? Antes ando, porque no había ni asientos Ahora sí hay ¿Seguridad? ¿Cómo anda la seguridad acá? Normal, está bien Veo que hay bastante guardias Y está mucho mejor así La construcción de la obra de acá, de la Alameda, la Cantuta ¿Qué le parece? Bueno, yo lo veo excelente a lo que antes era Porque antes esto era tierra, no pedregal Uno no podía caminar, no podía sentarse Como hoy lo hago Pero es excelente la obra que se está realizando No solo esto, muchos sitios aquí en San Juan de Lorigancho ¿La seguridad? ¿En este momento cómo encuentro la seguridad en esta zona? Aquí nada, yo lo veo algo excelente Y por eso tal vez me siento algo tranquilo Aquí antes no se podía estar aquí No podías caminar tranquilo ni estar como hoy Lo veo serenazgo a mi costado, a mi atrás A la otra cuadra Yo verás que te olvidaré Yo verás que te olvidaré